Si conoces el nombre de tu kit, lo único que tienes que hacer es introducirlo en el buscador. Le das a Enter y aparecerá tu kit. Otra de las formas para buscar nuestros productos es a través del menú principal. Por ejemplo, si estás buscando materiales, dentro de ovillos y agujas encontrarás todos nuestros materiales. Por un lado, los ovillos de lana, lana fina, algodón, trapillo, baby alpaca y lana merino. Y por otro lado, los packs de ovillos y agujas, las agujas, los libros, los patrones, los accesorios y las tote bags. Por ejemplo, si estás buscando un ovillo de lana, tan solo tienes que clicar aquí y dentro encontrarás todos los colores disponibles. Si lo que estás buscando son kits, tan solo tienes que ponerte encima de la palabra kits y en el desplegable verás los diferentes tipos, kits de tejer, kits de crochet y de petit pois. Si por ejemplo lo que estás buscando es un gorrito de punto, tan solo tendrás que seleccionar gorros y dentro podrás ver todos nuestros gorros. También puedes filtrar por tipo de material, nivel o precio. Si lo que estás buscando es un kit de crochet, tan solo tendrás que ir a kits de crochet, por ejemplo, una bufanda. Igualmente, dentro encontrarás todas nuestras bufandas de crochet y podrás filtrarlas por tipo de material, nivel y precio. ¡Gracias!